Pero bueno, ha comenzado ese roce, no es un movimiento natural de verdaderamente airada. Amagaba Oribe, la deja y está el primero, está el primero, atención con Oribe, tiene Hernández, sigue Oribe, tiene Hernández, 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 gol. Ese amague de Oribe, el taconazo de Jiménez, la jugada está liquidada, doctor. Al final de cuentas el Tuca Ferretti nos acaba de dar una cátedra de por qué aventó a los tres delanteros. Los tres intervienen y de forma impecable, Peralta conduce, conduce, en ningún momento va a rematar la portería. Sabe perfectamente, está esperando que Hernández le dé un pequeño espacio, que se separe ligeramente de Johnson. Veremos entonces el centro, la bola es buenísima, está el empate con Rafita, casi la gana Bessler, larga distancia. El discreto que está aprovechando también el equipo mexicano. Aguilar, vienen con el centro para Oribe, se la puso a Cameron, llega entonces la bola, va directo, Moisés Muñoz. Doctor, es man, llega Aguilar, está el gol para México, atención, aquí está el gol. Gol. Gol de México, gol de Oribe, Peralta, Cuau, y Lumine tiene una luz, tiene una luz arriba, que lo va persiguiendo, una luz que lo, una luz que lo coloca en la cima del fútbol mexicano. Bueno, doctor García, es Oribe, es pasiva, Oribe, es pasiva, gracias en ruso, mi Oribe, Rusinsky, Orivinsky, Tremendinsky, doctor. Lo gana México, lo gana con mi Oribe. No podía ser de otra forma, o sea, literal. Estados Unidos, la tenía la Jun... Casi se la ha robado a Marcos, atención, con este gol. Gol. ¡Gol! 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 Gol, impresión, espectacular La levantó Jiménez La definió Aguilar Y México, a menos que no pase otra cosa rara Ahora sí estará en Rocha. Me parece que es premio a uno de los mejores futbolistas, si no el mejor futbolista de la noche del día de hoy. Despeje, se va a acabar la historia. No, no hay despeje. México derrota 3 por 2 a Estados Unidos. Ante la algarabía y el triunfo, por supuesto, de la selección mexicana.